Hola, soy Priscila Escoto y bienvenidos a otro video. El día de hoy, como ya les dije en el video del maquillaje, que me voy a empezar a meter un poco más en los temas de skin care y maquillaje, pues les quise hacer una reseña de los productos de la eterna juventud de Foreo, porque Foreo es una marca que a mí en la persona me gusta mucho. Yo tengo el Foreo Luna, que es para limpiar súper bien la carita después de maquillarnos, que cuando te la limpias después de desmaquillarte, te aplicas ese y ahí te limpia aún más profundo para no tener barritos ni un solo granito. Entonces, yo quise hacer una reseña del Foreo Bear contra el Nufis, que es su competencia, que son los productos de la eterna juventud. ¿Qué es la eterna juventud? Pues bueno, estos dos productos, gracias a sus esferitas de microcorrientes, nos van a ayudar a estimular y a tensar el músculo de la carita, porque sumamente también, así como nos ejercitamos nuestro cuerpo, brazo, bicep, pierna, pues la carita es igual importante ya que también tiene músculos. Entonces, vamos a desmaquillarnos, vamos a recogernos un poco el pelo para hacer la reseña de estos dos productos y saber cuál es el mejor. ¡Comencemos! Bueno, ya me desmaquillé, me recogí el pelo para hacer la reseña de estos dos productos, la gran batalla. Ahora, les platico un poco de por qué yo comencé a utilizar este producto en específico. Luego, este es la competencia que, bueno, vamos a ver cuál está mejor. Lo que sí les puedo decir es que este es más económico que este, tiene un valor de $20,000 pesos, este de $8,000. Entonces, pues, ¡ay, lindo forio! Me quedo contigo por tu precio, pero vamos a ver cuál funciona mejor. ¿Por qué? A eso venimos aquí. Ahora, les quiero platicar un poco de yo por qué empecé a utilizar el forio. Bueno, estoy a punto de cumplir 25 años y mi mamá siempre me ha inculcado esto de frizz, cuídate mucho tu carita, tu contorno de ojos, la piel, etcétera, para evitar así líneas de expresión y que siempre nuestra carita esté súper parejita con el tono de nuestra piel para no tener manchitas. Y bueno, al cumplir 25 años, tu cuerpo disminuye la producción de colágeno. Y para eso hay muchas cositas que nos pueden ayudar con buenos hábitos, como la comida, o sea, comer bien, suplementos alimenticios y, por supuesto, utilizar buenos productos de skin care. Y por eso mi mamá me compró la forio. Ver que, gracias a la microcorriente que producen estas dos bolitas, al pasar a nuestra carita, nos va a ayudar a tensar los músculos de la cara. El famoso face gym, así lo llaman. No sé si han escuchado eso, que ya hay muchos lugares que hacen estos faciales que los llaman face gym, que es como el gimnasio para la carita, porque así como hay aparatos para nuestro cuerpo, para brazo, bíceps, piernas, es muy importante ejercitar los músculos de nuestra cara. Porque, bueno, no hay que olvidarla. Y, pues, nuestra carita es lo que primero ven las personas, es la primera impresión. Entonces, pues, hay que cuidar todo lo que es líneas de expresión, la acidez. Y a mí este producto me ha ayudado bastante con el tema de la papada y para marcar mandíbula. Yo siempre la paso aquí muchísimo. Y siento que eso ayuda mucho a pegar la piel al hueso y a producir más colágeno. Y aquí el tono de mi piel se vea aún mucho más parejo, mejora también la apariencia. Y en sí, todo está en su lugar. Hay cero flacidez. Que, por cierto, yo utilizo Botox en la frente, en esta zona, de aquí para acá. Entonces, si tienes Botox, no lo apliques en esa zona, ya que esto nos va a ayudar a estimular los músculos. Y no queremos estimular eso porque, pues, se pierde el Botox. Entonces, yo solamente lo aplico de aquí. Acá al cuello, evitando la zona central. Esta zona no, solamente los lados del cuello, pero es hacia arriba. Ahorita les voy a enseñar cómo. Y, pues, obviamente, quise compararlo con el NuFace porque es la competencia para ver cuál es mejor. Como les decía, estos dos productos tienen las esferas de microcorrientes que nos van a ayudar a tonificar nuestra piel, nos van a ayudar a eliminar la flacidez y, por supuesto, las líneas de expresión. El Foreo tiene la tecnología Anti-Shock System. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de nosotros aplicarnos nuestro suerito, que el Foreo, por cierto, se puede utilizar con cualquier suero. No vamos a sentir esos toquecitos. Y el NuFace no tiene esa tecnología porque es más viejo. El Foreo tiene más tecnología, es más nuevo. Pues, obviamente, cuando te pones tú el suero, que, por cierto, este tiene que ser con un suero especial de gel, sí se sienten esos toquecitos y incomoda un poco, la verdad. Vamos a hacer la prueba aquí con el suerito de Foreo, el Serum, Serum, Serum. Y con el, ¿dónde está? Aquí está. Con el gel de la marca NuFace para que vean ustedes los resultados. De un lado NuFace, del otro lado el de Foreo. Y, por supuesto, vean cuál les gusta más. Aquí ustedes van a juzgar. Y yo ya he probado los dos porque, obviamente, lo tenía que probar para poderles hacer la reseña de este video. A mí me gusta mucho la marca Foreo. Ya la he utilizado antes. ¿Por qué? Me estoy aplicando a los productos. ¿Por qué me gusta más Foreo? Bueno, se me hace una marca más juvenil, muy divertida. Aparte, lo que me encanta de Foreo es que tiene una aplicación donde tú conectas tu aparatito y vienen tutoriales de cómo utilizarlo. Y eso me encanta. Y también viene como con una guía y te va diciendo primero pásalo por aquí, etc. Eso se me hace muy padre. Bueno, aquí ya apliqué el suerito que si vieron la consistencia, el de NuFace es, aquí está, como gel. Tienes que aplicarlo muy bien. En el cuello no lo olvidemos. Recuerden que la zona central del cuello no. Ahora vamos a aplicar el suero de Foreo, que es a base de agua, serum, serum, serum. ¡Uh! Muy bien, ya lo aplicamos. Bueno, voy a empezar utilizando la de Foreo. Se puede utilizar con la aplicación y sin la aplicación. A mí me gusta mucho utilizarla con la app. ¿Por qué? Porque vienen tutoriales, chavas haciéndolo al mismo tiempo que tú, te van guiando, eso está padrísimo. Ahora, tiene diferentes intensidades, está más padre, está muy cool. Tienes cinco intensidades y luego desde la app puedes aún manejar más intensidades y se prende el momento de tener contacto con la piel. A mí me gusta mucho pasarla en la zona de la mandíbula porque es lo que yo quiero trabajar más para que esté pegada la piel al hueso y no se me haga eso de la papada. Siempre los movimientos son hacia arriba y cuando estás haciéndolo del cuello, igual es hacia arriba. Es cero molesto porque el anti-shock system y también maneja las pulsaciones T-Sonic. ¿Qué son las pulsaciones T-Sonic? Les explico. Los tienen todos los aparatitos de Foreo, es algo que me encanta, y nos va a ayudar a mejorar la circulación de la sangre en nuestra carita. También eliminar líquidos retenidos, es como un drenaje linfático, por lo tanto, si ustedes se desvelan, sorben tarde o tienen un evento al día siguiente, antes de ponerse todo su maquillaje, se pasan su Foreo y nos va a ayudar a drenar todos sus líquidos retenidos y a que la carita no se vea hinchada. Por eso también me lo compré, porque de verdad es que yo tengo muchos eventos, y me gusta siempre tipo verme impecable, y gracias a las pulsaciones T-Sonic nos va a ayudar a tener una cara mucho más radiante. Ahora recuerden que si se aplican Botox en la frente, pues no lo pasen por ahí, porque va a hacer que nuestro Botox dure menos. Entonces siempre movimientos hacia arriba, el cuello solamente en esta zona, no en el centro, igual hacia arriba. A mí de verdad me encanta, lo amo más cuando tengo eventos y no quiero lucir hinchada. Es un drenaje linfático desde casa, súper eficaz. Ahora la constancia de este producto, lo pueden aplicar de 5 a 7 días a la semana, con 3 minutos es suficiente, ya sea que se lo apliquen antes de maquillarse, o que se lo pongan después, o sea antes de dormir, se desmaquillan, se lavan su carita, ya con la carita limpia aplican su serum, y ya se pasan el Foreo por toda la cara. Como les digo, este tiene mucho más potencia que el NuFace, por lo tanto este con 3 minutos es suficiente, y después de los 3 minutos se apaga, de todos modos desde la app, aquí les voy a dejar la app, y les voy a poner más o menos el tutorial, un screen record, de los diferentes workouts que hay, y de la chava haciendo el tutorial, y tú puedes ir haciendo el tutorial junto con ella, y eso está muy padre, porque también hay diferentes, entonces puedes ir practicando diferentes ejercicios para tu carita, que por eso le llaman el Face Gym, porque como ya les dije, al igual la carita es un músculo, y es importante ejercitarlo, para evitar la flacidez y líneas de expresión. Muy bien, este es el app, me encanta porque aquí está el How to Use, te viene cómo utilizarlo, cómo cuidar tu aparato, cómo limpiarlo, si se te pierde aquí lo encuentras, aquí puedes empezar el masaje, primero lo tienes que conectar a Bluetooth, ya que lo conecta a Bluetooth, puedo empezar mi tratamiento, ven ahí dura 2.5 minutos, aquí ustedes escogen la intensidad de las microcorrientes, aquí están las procesiones tesónicas prendidas, Start, y ahí es donde les digo que está la chava, dándonos un tutorial de cómo se usa el aparato, primero te pones el serum, ella se lo está aplicando, y luego ya se empieza a aplicar el Forio Bear en toda su carita, y nosotros tenemos que seguir los movimientos que ella está haciendo, es decir, vamos a copiarla. Y este tratamiento dura alrededor de, como ya vieron, 2.5 minutos. Eso es lo padre del Forio Bear, que tiene la aplicación, y vienen diferentes tratamientos para tu carita, y vienen tutoriales de esta manera, y está súper padre porque tú te vas guiando con la chava que está haciendo el facial aquí en la aplicación. Ahora voy a utilizar el New Face, algo que me impresionó mucho del New Face, es que yo pensé que no funcionaba cuando lo empecé a usar, porque literalmente lo pasas y no se escucha ninguna vibración, ninguna pulsación, y ya busqué en internet, y es porque produce menos microcorrientes por segundo, este produce 8 microcorrientes por segundo, y el Forio Bear 50 microcorrientes por segundo, por lo tanto, por eso no hace ningún ruido, y este tiene más potencia, entonces vamos a ver más resultados. Este no significa que no, pero este lo tienes que utilizar por 5 minutos, y este por 2 y medio a 3 minutos, y entonces lo vas pasando por tu cara, y cuando suena ese beat, cambias de zona, entonces estás más arriba, y ahí cambias de zona, cuello, aquí se siente, aquí me falta agregar más gelecito, siento así los toquecitos, no incómodos, pero es una sensación rara. La verdad es que está extraño, aquí por ejemplo, ahorita que lo pasé, sí sentí el toquecito ahí, y eso que aquí sí tengo bastante gel, se puede alcanzar a ver, y siento toquecitos ahí, la verdad es que, ahorita utilizando estos dos, me siento más cómodo utilizando el forio, ¿por qué? Porque como vibra, me da la seguridad, de que realmente está funcionando, ¿saben? Entonces eso me da mucha paz, de que ahí está prendido, se está pasando bien por mi carita, y eso está muy padre, porque este yo pensé que no funcionaba, pensé que, si se ha prendido o no ha prendido, pero como no se siente nada, se siente raro, y este no tiene, las pulsaciones T-Sonic, que son para mejorar, la circulación de la sangre, que nos ayudan a hacer, un drenaje linfático, en nuestra carita, y el forio, al igual que todos los productos de forio, sí tienen las pulsaciones T-Sonic, que son buenísimas, ya que nos va a ayudar, a tener una piel más radiante, luminosa, hacer un drenaje linfático, y a mejorar la circulación, de la sangre, no les mencioné esto, que es muy importante, las pulsaciones T-Sonic, que tienen todos los productos de forio, ayudan a que el producto, se absorba mucho más rápido, entonces es muy bueno, porque así, todo el producto, más el forio, nos va a ayudar a ver, más resultados de nuestra piel, el precio ya se los mencioné, este es más caro, vale como 20 mil pesos, y el forio bear, vale 8 mil, se me hace también, mucho más cómodo, la manera de como lo agarro, está más padre, me gusta, más fácil de manejar, en mi carita, también el tamaño, está súper cool, para viajar, para llevártelo a todas partes, para que nunca salgas, de casa sin él, o sea, en dado caso, que pues te vayas de viaje, en el avión, pasártelo, la neta Deli, porque va a ayudar a que llegues, pues deshinchada, porque después de un vuelo, siempre tenemos muchos líquidos, y este, su mango, le podríamos decir así, es de plástico, entonces está más incómodo, y bueno, el hecho de que no vibra, siento que no está funcionando, entonces no me da esa paz, de que está haciendo la función, que corresponde, si a mí me preguntan, yo prefiero el Foreo, mil veces, ahora otra cosa, la batería de este, dura mucho menos, y la de Foreo, lo cargas una sola vez, y te puede durar, hasta tres meses, sin que tú lo vuelvas a cargar, es algo que me gustan mucho, los productos de Foreo, y como les digo, no es la primera vez, que yo tengo productos de Foreo, ya tengo el Luna Mini, y el Luna ya grande, pero el Rosita, aquí les dejo una fotito, de los que tengo, aquí en el app, y bueno, lo que más me gusta de Foreo, es el app, porque vienen muchísimos tutoriales, de cómo utilizar la maquinita, y eso está súper cool, ahora, todos tenemos nuestros sueros, y gelecitos, cremitas, que utilizamos para nuestra carita, entonces lo padre del Foreo, es que puedes utilizarlo, es que se prende el contacto de la piel, lo padre del Foreo, es que lo puedes utilizar, con cualquier suelito que quieras, no pasa absolutamente nada, y va a funcionar súper bien, yo el día de hoy, lo utilicé con el de la marca Foreo, serum, 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 y el Nu Face, lo tienes que utilizar a fuerzas, con su gel, a fuerzas, si no, vas a sentir, como ya les dije, los toquecitos, esos toquecitos, los sentimos, porque no tiene el anti-shock system, que tiene el Foreo, y bueno, ya vieron la reseña completa, ya vieron mi opinión, de cada uno de los productos, la verdad es que yo prefiero el Foreo, porque, me da mucha confianza, a la hora que yo escucho las vibraciones, pasarlo por mi carita, el sistema que tiene anti-shock, que no da toquecitos, es muy cómoda, y fácil de manejar, creza que el mango es de silicón, está súper suavecita, ahorita pues no me la paso, porque tengo maquillaje, pero, lo que sí les quiero decir, es que también tiene el sistema, de las pulsaciones T-Sonic, que nos ayuda a mejorar la circulación de la piel, como ya se los había mencionado, y un plus, es que, pues tenemos la aplicación, que también la podemos manejar por ahí, y podemos ver tutoriales, para utilizarla de diferentes maneras, entonces a mí, pues me gustó mucho más esta, y algo que también, pues me gusta mucho más, es el precio de esta, está mucho más económica, que la NuFace, que no digo que la NuFace sea mala, claro que es buena, pero bueno, esta tiene mejor tecnología, porque es más nueva, esta es más vieja, entonces la tecnología, te tienes que ir renovando, pero en el video, es que, o sea, yo me la pasaba por mi cara, yo pensé que iba a vibrar, y no, esta no miente vibraciones, y eso como que no me gusta, porque siento que, que no está prendida, o que no está funcionando como debe de ser, entonces, pues bueno, la verdad es que, si quieren comprar alguna, yo me iría por esta, es más económica, esta es más cara, pero, ya ustedes vean el video, ustedes lo juzgan, déjenme en los comentarios, qué opinan, si han probado alguna de estas dos, y si sí, cuál es su veredicto final, no olviden darle like a este video, suscribirse a mi canal, también seguirme en mis otras redes sociales, ya sea Instagram o TikTok, y nos vemos en el próximo video, bye.